Bueno, a ver, vamos a tratar de pensar, Consejo de la Magistratura aprobó concurso anticipado de jueces. ¿Qué tal la tiene clara Néstor? A ver. Lo que hicieron en realidad hoy se podría titular el banco de suplente de los jueces si fuera un partido de fútbol. ¿Qué es lo que aprobó el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura realizó hoy la última sesión de 2023 y por iniciativa del presidente de la Corte, que también es el presidente del Consejo, Horacio Rosati, se aprobó por unanimidad un proyecto que establece el sistema de concurso anticipado de jueces. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Cuando un juzgado queda vacante, porque el juez renuncia, porque cumplió 75 años y se jubila, porque se muere o por lo que sea, el concurso se abre a partir de que se produce la vacancia. Y hasta que se vuelve a ocupar el juzgado con un juez titular, con un juez que reemplace, pasan en promedio entre 3 y 5 años. En algunos casos, bastante más. En casos esporádicos, pueden ser 6, 7 y más años. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, van a hacer concurso, fuero por fuero, antes de que se produzca la vacante. Entonces, van a tener jueces en espera, por un término de 5 años, y en cuanto se produce la vacante, a ese señor que está trabajando como abogado o que está trabajando como funcionario, le dicen, señor, venga, hágase cargo de este juzgado por el cual usted ya concursó. Entonces, de esa manera, lo que hacen es evitar que un juzgado permanezca vacío, subrogado, reemplazado por el juez del lado, durante un periodo muy largo, lo que significa que las causas prácticamente no tienen movimiento. Entonces, establecen esta suerte de banco de suplentes de jurados, fue aprobado hoy, se va a poner en marcha a partir del año que viene para tener a estos jueces suplentes, una suerte de siempre listos ante la primera vacante. Hoy me hablaba un diputado de las vacantes que hay nada más y nada menos que en Santa Fe, con todo el problema grave que tienen de narcotráfico, bueno, están replanteándose.